Donde no hay regreso y donde tenemos la esperanza de volvernos a ver. Así es que, Los Ángeles, no te digo adiós, si nos apuntan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo no nací más pobre, me gusta todo lo quiero Y tú tendrás que quererte, o en la batalla me muero Pero esa bonita tuya, me habrá de decir que quiero Algo de la esperanza, que vive solo en el campo Tú dime si no la olvido, tú dime si no la aguanto Al fin y al cabo mis ojos, se van a llenar de llanto Tú y las dudas metiendo en el ojo, tú y las dudas me van a matar Y un pasivo en el ojo, tú y las dudas me van a matar Y un pasivo en el ojo, tú y las dudas me van a matar Y un pasivo en el ojo, tú y las dudas me van a matar No hay nada que decir, aunque la gente es así Algo simplemente a mi música Pero que salga en la vida, que no necesitas en el ojo Si cada quien le hagan la noche, me es que nadie Algo de la esperanza, que no necesitas en el ojo Si cada quien le hagan la noche, me hagan la noche Y un pasivo en el ojo, tú y las dudas me van a matar Y un pasivo en el ojo, tú y las dudas me van a matar Y un pasivo en el ojo, tú y las dudas me van a matar Y un pasivo en el ojo, tú y las dudas me van a matar Imagínate que decir, aunque la gente es así Amigos simplemente, amigos y mamá, pero no saben realizar lo que sucede entre los dos, sin nada que quede en la noche, el primer cambio. Amigos simplemente, amigos y mamá, pero no saben realizar lo que sucede entre los dos, sin nada que quede en la noche, el primer cambio. Amigos simplemente, amigos y mamá, pero no saben realizar lo que sucede entre los dos, sin nada que quede en la noche, el primer cambio. Amigos simplemente, amigos y mamá, pero no saben realizar lo que sucede entre los dos, sin nada que quede en la noche, el primer cambio. Amigos simplemente, amigos y mamá, pero no saben realizar lo que sucede entre los dos, sin nada que quede en la noche, el primer cambio. Amigos simplemente, amigos y mamá, pero no saben realizar lo que sucede entre los dos, los dos, sin nada que quede en la noche, el primer cambio. Amigos simplemente, amigos y mamá, pero no saben realizar lo que sucede entre los dos, sin nada que quede en la noche. Amigos simplemente, amigos y mamá, pero no saben realizar lo que sucede entre los dos, sin nada que quede en la noche, el primer cambio. Amigos simplemente, amigos y mamá, pero no saben realizar lo que sucede entre los dos, y mejor duro de tu dos, sin nada que 509, el primer cambio. Amigos simplemente, amigos y mamá, pero no saben realizar lo que sucede donde sucede entre los dos, ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!